La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron un operativo para la recuperación de inmuebles invadidos y puntos rojos de venta de droga en una unidad habitacional de la Alcaldía de Iztapalapa. En uno de los edificios, una mujer fue detenida por posesión de paquetes con presunta droga. Un juez impuso prisión preventiva a la pareja que podría estar relacionada con el asesinato de un adulto mayor que presuntamente no pagó un préstamo gota a gota. Ambos fueron arrestados a bordo de un vehículo que fue ubicado a través de las cámaras de videovigilancia a la hora, fecha y lugar que presuntamente ocurrió el homicidio. Y en la capital del país fue capturado Jorge Jonathan N., alias Johnny, identificado como el segundo al mando del grupo delictivo Malcriados 3AD. Oral, Malcriados 3AD. No, se les nota que son malcriados. Junto con este sujeto, otros dos individuos a los que se les aseguraron armas de fuego y narcóticos fueron detenidos. De acuerdo a las indagatorias, El Johnny es el responsable de la venta y distribución de droga en grandes cantidades en las alcaldías de Coaquimalpa, Álvaro Obregón y en la Magdalena Contreras. La Fiscalía General de la República informó que Luis Alfonso Quintana, o alias El Guacho, fue detenido y vinculado a proceso por su presunta participación en el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón en 2019 en Bavispe, Sonora. Este sujeto presuntamente forma parte del cartel Alinea Grupo Criminal implicado en la masacre de esta familia. Yo creo que una de las tragedias más sensibles que ha vivido este país. Impactante, sí. Y miren que tenemos un montón. ¿De dónde escoger? Sí. Cuatro personas fueron asesinadas luego de que civiles armados ingresaron por la fuerza a un domicilio en la colonia Tepeyac, en la capital de San Luis Potosí. Los vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de armas de fuego. A pesar del intenso operativo policíaco que se implementó, los responsables del múltiple homicidio se dieron a la fuga. Y los cuerpos de tres mujeres y un hombre fueron hallados en un terreno baldío de la comunidad de Simpaño Sur, esto en Morelia, Michoacán. De acuerdo con los primeros reportes, a las cuatro víctimas les dieron un tiro de gracia. Una llamada al 911 alertó a la policía hasta la escena del crimen. Llegaron ahí policías municipales y de investigación. Y en Coatzacoalcos, en Veracruz, una mujer de 25 años y su hija de 8 años fueron estranguladas en el interior de su vivienda. El hallazgo de los cuerpos ocurrió la mañana de este jueves, cuando los familiares de las víctimas acudieron al domicilio luego de no tener comunicación con ellas por varios días. Ambas tenían huellas de violencia sexual. Ojo.